La verdad que muy esperado por toda la gente de nuestro pueblo Este día donde podemos inaugurar parte de la historia de nuestro pueblo Así que bueno, esperando, expectante, no más que llegue nuestro primer mandatario provincial Para ser quien descubra la placa e inaugure esto tan sentido para nosotros Que es el Museo Raíces Alemanas Mucho trabajo, muchos años también de compromiso para poder contar con este museo La verdad que mucha remada de muchos años por medio del compañero Gustavo Johnfeld Que fue quien tomó la aposta de iniciar con todo esto, de la gestión anterior también Que trabajaron para que todo esto sea realidad Y nosotros, un año y medio después, bueno, aquí estamos, trabajando a full Y abriendo las puertas, ¿no es cierto? Que lo más difícil no solamente es hacer el edificio Sino encargarlo con antigüedades, tener la rica historia Y la historia real de nuestro pueblo Porque todo lo que van a ver adentro es todo lo que es gente que donó de acá del pueblo Mucho esfuerzo, mucho compromiso por parte de todos Y estar presente para rendirle homenaje a los fundadores en el aniversario de la ciudad Es muy importante porque estos valores de identidad hacen que las comunidades progresen Y vaya si ha progresado Andrés Pazacúter que ha tenido un crecimiento exponencial Y por eso es que desde el gobierno provincial también tenemos que acompañar ese crecimiento Hemos presentado en la legislatura la ley de comunas Que esto va a posibilitar el desarrollo de lo que hoy son juntas de gobierno Para darle un estatus jurídico que posibilite tener autonomía Tener autarquía, poder gestionar sus propios recursos Tener también asignaciones específicas y especiales ¡Suscríbete al canal!